Como el sol Yendo por las nubes Inflando tus alas al volar Yéndote al horizonte Donde te espera un nuevo caminar Rumbo al cielo cristalino Demasiando por los mientos Buscando un nuevo día Que el espíritu ilumine La tierra más arriba Donde se hable de armonía Donde todo se comparte Donde todos somos duros Y en tu canción suirá Por las tierras más lejanas Hasta llegar al océano Tu voz no descansará Y este viento hacia adentro Donde nace el sentimiento Tu voz será ganada Llévame Llévame Aquel lugar En que yo he soñado Poder llegar Donde todo fluye Donde todo fluye Y no existe el odio Ni el mal Sembraré semillas De amor, de esperanza Y de fe Rumbo al cielo cristalino Demasiando por los mientos En busca de un nuevo día Que el espíritu ilumine Una tierra más arriba Donde se hable de armonía Donde todo se comparte Donde todos somos duros Y tu canción suirá Por las tierras más lejanas Hasta llegar al océano Tu voz no descansará Y este viento hacia adentro Donde nace el sentimiento Tu voz será ganada Como el sol Qué linda estás Qué linda estás Como esa gaviota Te vas, te vas Y te vas Y te vas